hola hola mis chicas y chicos cosmo es imposible negar que billy eilish a la corta edad de 17 años es una de las más grandes figuras en la música pop y es obvio entender por qué los fans después de todo el éxito que logró con su primer álbum estén ansiosos por saber cuándo saldrá el segundo sin embargo esto ha significado un poquito de dificultades para billy quieres enterarte exactamente a qué se está enfrentando bueno aquí en chicas cosmo te presentamos billy eilish se siente atormentada por la presión de grabar un nuevo álbum así como lo escuchas y es que nuestra queridísima billy eilish ha revelado que se siente sumamente atormentada estresada presionada o como quieras decirle por la idea de grabar un nuevo álbum el cual como todos sabemos sería el segundo en su carrera sin embargo aunque reveló que le encanta lo que hace el hecho de que los fans ya estén tan ansiosos porque lance nuevo material le está ocasionando mucho estrés o al menos esto es lo que dijo durante una nueva entrevista que realizó con billy joy amström de green day para una edición especial para la revista rolling stones aquí habló sobre todos los retos que significa ser artista desde cómo fue grabar su primer álbum que se siente al dar un espectáculo cómo fue su gira pero más que nada la presión que siente por lanzar nuevo material al respecto dijo mi próximo álbum simplemente me persigue pero eso no fue todo billy también comentó que durante un periodo se preguntó si realmente estaba hecha para la música y es que eso de estar de gira no fue una de las experiencias más agradables en su vida al respecto también dijo que no se refería a los espectáculos que le encantaba los shows y sobre todo pasar tiempo con todos sus fans y que definitivamente eso era su parte favorita de lo que significa ser una gran artista sin embargo el hecho de estar tanto tiempo de viaje pues le ocasionó muchísimo estrés ella dijo estaba sola todo el tiempo en un autobús frío por europa comiendo comida horrible y cuando regresé a mi casa todo el mundo se alejó de mí afortunadamente billy trató de cambiar la perspectiva de lo que estaba viviendo y ya para sus últimos viajes pensó si me voy a dedicar esto será mejor que lo disfrute y eso fue precisamente lo que sucedió en este momento y está tratando de divertirse con todo con las presentaciones las entrevistas los viajes y absolutamente disfrutar todo lo que significa ser una artista pero también dijo siento que tengo esta cosa increíble en mis manos y solamente hasta este momento me doy cuenta de lo que estoy haciendo además cuando se le preguntaron sobre los detalles para su próximo álbum ella no quiso ahondar en esto y dio muy poca información realmente fue su hermano finias quien abordó este tema y confirmó que efectivamente tanto él como billy han estado escribiendo nueva música y que está sumamente emocionado además dijo que se habían mantenido profundamente metidos en el proceso creativo de este nuevo material porque esperan que sea muchísimo mejor y que muestren la madurez que billy ha adquirido después del primer álbum tú qué opinas de esto la verdad es que si te pones a analizarlo si es mucha presión para una chica tan joven y talentosa porque obviamente que todos los fans esperan que un segundo álbum sea muchísimo mejor que el primero pero estamos seguros que billy no nos decepcionará o tú qué opinas al respecto si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima